Cuán hermoso es Jesús, Jesús para atrás, es tu amor. Cuán hermoso es Jesús, Jesús para atrás, es tu amor. Cuán hermoso es Jesús, Jesús para atrás, es tu amor. Cuán hermoso es Jesús, Jesús para atrás, es tu amor. Cuán hermoso es Jesús, Jesús para atrás, es tu amor. Cuán hermoso es Jesús, Jesús para atrás, es tu amor. Cuán hermoso es Jesús, Jesús para atrás, es tu amor. Cuán hermoso es Jesús, Jesús para atrás, es tu amor. Cuán hermoso es Jesús, Jesús para atrás, es tu amor. Cuán hermoso es Jesús, Jesús para atrás, es tu amor. Cuán hermoso es Jesús, Jesús para atrás, es tu amor. Cuán hermoso es Jesús, Jesús para atrás, es tu amor. la gloria a nuestro Dios poderoso aleluya que es la parte y la gloria a Dios gloria a Dios la gloria para Él amén yo me siento feliz, contento porque yo voy a decir la gloria a Dios primeramente porque hay muchas cosas en mi vida y yo sé que ustedes también han logrado muchas cosas en sus vidas durante un año en transcurso de un año en duro pero cuando uno está en las manos de Dios uno se siente un año, hermanos si solo es un gozo felicidad, paz, amabilidad tempranza, todo lo que es las palabras de hermosura con Dios yo doy la honra que no me lo llevo y no me arrepiento de estar aquí yo me siento feliz de estar aquí y espero que ustedes también yo sé que el que ha vivido por primera vez en este día va a haber un miedo y ella va a sentir lo mismo que yo siento ahora amén la voz y yo le doy la gloria a Dios y siempre le doy el santo a mí en la mano aunque es porque Él me ha saltado a la mano donde yo venía venía en muchas circunstancias pecaminosas de mi vida pero yo me siento pero yo me siento ahora perfeccionando lo demás ante los hermanos de Él porque Él es el que lo mude a uno cuando yo estuve la primera vez aquí en el púlpito no sabía ni qué decir pero doy doy gloria a Él que Él es que me ha dado palabras en mi boca y cosas en mi mente que es para Él primeramente para exaltar a mis hermanos mis hermanos que están aquí en esta hermosa noche le damos la gloria a Él amén y les invito que pongan de pie y hagan su mano derecha para bendecir los viejos y las ofrendas que hemos venido a hablar en el ofili y le damos la gloria a Él amén Altísimo Dios que estás en los cielos te damos la gloria a ti Señor porque tú nos has bendecido primeramente a nuestro conocido Padre lo que tú nos has dado Señor y te damos a ti Señor Jesús lo que tú te mereces Padre mío gracias Señor Jesús y lo que no lo que no hemos podido traer Señor bendíselo Padre bendíselo Dios mío ponga eres Padre mío un trabajo Padre mío porque tú sabes Señor Jesús que lo necesitamos Dios que estás en los cielos porque tú sabes Dios mío nuestras necesidades que tenemos cada día cada momento Señor Jesús en el transcurso de la semana Padre mío así como en estos tiempos Señor Jesús tú Señor damos sabiduría y inteligencia Padre para poder ser mí Señor Jesús las cosas que hacemos hoy aquí en adelante Señor Jesús este año ya se da por terminar Padre mío por en tus manos te dejamos el nuevo año el que ha de venir para lo que estás en el cielo bendíselo Señor Jesús así como nosotros te bendecimos Padre gracias Señor gracias Padre Padre mío le damos la gracia a Él yo sé que estamos en vivo siempre me emociona mucho estar aquí en la presidencia del Señor porque yo a veces siento yo lo siento a Él aquí porque yo sí he hecho cosas que yo lo siento a Él no es por Dios ser las cosas yo sé que muchos de aquí han hecho muchas cosas y yo sé que Él tiene su tiempo para poder exaltarlo porque mientras que nosotros no lo exaltamos Él nos va nos va a amenguar ¿verdad? en cambio cuando nosotros no lo enviamos Él nos exalta ¿verdad? y dejamos el tiempo con nuestro hermano Pastor que Él es el que le toca el tiempo ahora Él sabrá qué palabra nos trae para hoy Jesús Jesús tú